Un día llego y me enamoro Sacó de mi mente todos tus recuerdos y me renovó Desapareció aquella ilusión Después de besarla yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo deslazarte Me llevo hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo Ella logró borrarlo, te sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada En cambio tú todo te los llevabas Me hiciste un favor al haberte ido Al final de cuentas fuiste buena conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Desapareció Desapareció Aquella ilusión Después de besarla yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo deslazarte Me llevo hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo Ella no va a borrar lo que sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada En cambio tú todo te los llevabas Me hiciste un favor al haberte ido Al final de cuentas fuiste buena conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Ja, 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 ja Que risa me da Que bueno que tú te fuiste Gracias por abandonarme Que ese zapillo la conocí Ja, 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 ja Que risa me da Que bueno que tú te fuiste Me olvidé de tu cariño Y conocí a otra mujer Ja, ja, ja Tiene Udi Guzmán, pero con swing ¿Y qué es lo que? Que suene bonito, Víctor Juan De Kinga Roo Music, a mi Juan, hay de promoción Dame timbal